Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. El Consejo Supremo Electoral firma convenio con el Consejo Nacional de Universidades, quien puso a disposición los recintos universitarios, foros académicos, acompañamiento nacional en los centros de votación, entre otras actividades de trabajo. La Organización de Estados Americanos aprueba con 26 votos a favor y 7 abstenciones, proyecto de resolución sobre Nicaragua. El Ejército de Nicaragua incauta al narcotráfico, más de 700.000 dólares. La Organización Panamericana de la Salud anuncia reducción de contagios de COVID-19 en la mayoría de los países de Centroamérica. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.